esta que es hermanito es agua dulce va que medirá un metro si se come tu mano quieres comprobar ahora vamos a ver a ver lo vamos a checar a ver a ver no vivo vivo y vamos a ver cómo se lo vamos a travesar no va a sentir está el sitio está empezando a quedar medio raro porque sí está armando en cuanto la llegas a vender 15 mil pesitos